Bienvenidos a La Última Palabra, edición especial desde Atlanta, Georgia. Ha bajado la temperatura, sigue bajando la temperatura aquí en el llamado Beach Street. ¿En serio bajó? Beach State. ¿En serio bajó? Beach State. Atlanta, Georgia. Bienvenidos, esto es La Última Palabra, junto a Daniel Russo-Bailovsky, Alejandro Blanco, si hace frío. Blanco, no me pongo gorro, creo que... Hace mucho, no se ponía. Fue la primera vez en mi vida. Sí. Sí, o sea, mucho frío. Iba a hacer otra pregunta respecto a tu historio, pero bueno, esa... Pregunta, pregunta. No, no, pregunta, aprovecha y aprovecha la gente. Tenemos la pregunta a Twitter, qué bueno que nos acompaña para el análisis de lo que fue el partido México frente a Nigeria. Participe con nosotros a través de la red social de moda. ¿Qué te ha parecido la actuación de los jugadores mexicanos que militan en Europa en este partido? Participe a través de la red social de moda. El Twitter ya lo sabe, aquí vamos a estar, desde Atlanta, Georgia. Por cierto, lo comentábamos antes del partido, que se esperaba mucha gente. Entrada oficial. ¿Cuánto? 68.212 personas esta noche, récord para un partido de fútbol aquí en el Georgia Dome, señor Ruelo. Serio, y la gente muy animada de principio a fin del partido, alentando constantemente. No escuché un abucheo a un jugador mexicano, ¿estarás de acuerdo conmigo? No. A favor siempre, la gente tratando de entretenerse, divertirse, disfrutar, y a la vez de hacer sentir al equipo mexicano que estaba jugando de local, aunque es una cancha neutral. De los más, pues, coreados, de los más, que la gente gritaba con más fervor cuando presentaban la anuncia titular. Te quiero escuchar, te quiero escuchar. A Memo Choa, Memo Choa fue de los más ovacionados. Ajá. Fue de los más ovacionados. Ya hablaremos, ¿no? Ya estaremos hablando, por supuesto, de Memo Choa. Por supuesto, la pregunta tiene que ver también con los jugadores mexicanos que están en Europa y que tuvieron actuación esta noche. Hizo varios cambios, como se esperaba también Miguel Herrera. También estaremos comentando eso. Yo no creo que cambie de parecer. O sea, comparto contigo de que tuvo una muy buena actuación de Memo Choa. Ok. Bueno, cuando se le requirió, atajó. No, cuando tiró el córner México y cabeceó Rafa Márquez, ahí querés que reaccione. Reaccionó las veces que le llegó a su portería y le reaccionó muy bien. Lo vi, estando en la cancha, se ve diferente. ¿Dónde mando? Hablando con Rafa y hablando con los otros dos centrales, indicándoles dónde debería ir, cosa que me imagino que lo habló con Herrera antes del partido. A lo mejor el gorrito que trae no te deja escuchar. A ver, dime. A ver. Comparto contigo. Comparto contigo. Ah, ok. Si no, no escuchaba. Juego bien. Atajó bien. No escuchaba. La tiene difícil, yo creo. ¿Quién la tiene difícil? Herrera. Ah, Herrera. No, Choa viene en su papel. Cumplió lo suyo, sí. Y, e insisto, me gustaría ver a Memo Choa en el Mundial. Ojalá llegue, y ojalá me equivoque. Sí. Si había alguna duda, hoy se ganó el lugar. Si había alguna duda, hoy se ganó el lugar. Sí. Me gusta. Oye. Si alguien tenía alguna duda, hoy se ganó el lugar. A ver. A ver con mi gorrito. Sí. Sí, también me veo así. No sé, no sé cómo nos vemos, pero... Hola. Sí. Hola. Mejor saludarte. Hola, André. Sí. Señor Blanco, muy buenas noches. Un placer saludarles. Señor Blanco, le tengo una mala noticia. Sí. Guillermo Choa va a ir a la Copa del Mundo. Bueno, hay que esperar. No, yo creo que todo está como cuando... O sea, ¿no te convenció? Yo creo que todos van a estar... No, a mí sí. A mí no me tiene que convencer. Ojalá, ojalá lo veamos. No, pero es que, a ver. Toda la semana, ya antes de arrancar el partido, me dijiste que era un hecho, que Ochoa no iba a ir a la Copa del Mundo. Y que lo de hoy era un simple trámite para quedar bien con la prensa y para no recibir críticas. Sigo pensando lo mismo, André Marín. Alejandro Blanco, Ochoa va a ir al Mundial. Yo sigo pensando lo mismo. Hoy fue el mejor de México. ¿Va a ir al Mundial? Yo digo pensando lo mismo, que no. Que no va a ir al Mundial. O sea, vino acá a pasear, disfrutó del partido. Están poniendo palabras. Dijiste pasear. Tanto André como tú están poniendo palabras. Yo no lo digo. El señor técnico de la Selección Nacional lo citó para quedar bien. Quedó bien con todo el mundo. Vieron, lo cité, estajó bien, pero no va. Señor Bailovsky. ¿Cuál es lo que puede ser? Señor Bailovsky, va Guillermo Ochoa al Mundial. Sí, señor. Señor, yo creo personalmente, André, no sé, no tengo la varita mágica, no estoy en la cabeza de Miguel Herrera. No tengo la varita mágica. Que hoy se ganó el lugar, Memo Ochoa. Si alguien, si alguien, si alguien tenía dudas, está claro, ¿no? Si alguien tenía dudas de que venía solamente para pasear. Si alguien tenía dudas que el técnico lo citó solamente para quedar bien con el periodismo. Creo que se la sacaron hoy, mejor dicho, Memo Ochoa se la sacó. Es muy fácil, André. Yo también puedo abrir el paraguas antes de que llueve y no me comprometo. Bueno. Si no se compromete. Déjame. Memo va al Mundial. Si tuviera la varita mágica, no, no, no. Memo va al Mundial. Memo va al Mundial. Ah, eso, eso. Si alguien tenía dudas se lo ganó hoy. Yo estoy de acuerdo. Si alguien tenía dudas se lo ganó. Yo estoy de acuerdo. Uno de los tres porteros de México en la Copa del Mundo, no sé si va a jugar, no sé si va a salir a la banca, no sé si va a ser el tercero. Sí. Uno de los tres porteros de México que va al Mundial Sudáfrica se llama Guillermo Ochoa. Dejen de preguntarle si me permite. André, perdón, perdón. Sí. Lo voy a interrumpir a él. Te puedo pedir un favor. Lo que quieras. Porque de repente acá estamos un poquito más calientes por el tema del partido, por la discusión que tuvimos hoy. Yo quisiera saber qué piensan nuestros compañeros. Todos, todos jugaron al fútbol. Si lo vimos de esta manera o lo vimos como lo vio Alejandro. Vámonos por partes. Fabián Estay. ¿Va Guillermo Ochoa al Mundial? Sí, no queda duda. Ya te dije, ya se... Era injusto muchas situaciones con Memo. Hoy ratificó que está pasando un grandísimo momento en un equipo muy modesto en Francia. ¿El mejor del partido? El mejor del partido. No me acabo de decir. ¿Manuel Apuente? Por supuesto que sí. Y ahora si no lo lleva, entonces sí, sí, le echa la prensa encima. Después de lo que vimos. Claro. Sí. El mejor. ¿El mejor del partido, Memo? Sin duda. ¿Beto? Sí, coincido. Coincido. Creo que tuvo un gran partido. Demuestra que es un gran arquero. Y bueno, ya no lo va a poder ver más, Miguel. Pero yo estoy convencido que esto se lo puso muy difícil. De todo lo que se manejaba, tendrá que estar en el Mundial. Como tú lo dices, no sé si vaya a jugar, pero va a estar en el Mundial. O sea, que uno de los tres porteros de México va a ser Ochoa, ¿no? Yo creo que sí. Que sí conoce el sistema, que sí juega con los pies, que sí no sé cuándo, que sí no sé qué. Hoy hizo pim, pam, pum, pam, sacó tres de gol. Hoy demostró la capacidad que tiene Ochoa. Yo creo que va a estar en la Copa del Mundo. Falta tiempo, ¿no? Ojalá no sea nada raro a ninguno de los cuatro. Pero yo creo que ha dado un paso gigante para estar en la Copa del Mundo. Y yo con todo respeto para nuestros compañeros, para Rubén y para Alejandro. Yo no creo que un técnico de una selección nacional se preste a llamar a una persona para no quedar mal con la prensa. No creo que se maneje ese estatus en un técnico de una selección nacional. Al que traes es porque lo quieres ver. Y bueno, hoy vio a Ochoa y Ochoa hoy es el jugador del partido, ¿eh? Bueno, yo creo que Ochoa tiene un lugar en el Mundial. Yo creo que Jesús Corona tiene un lugar en el Mundial. Y se van a disputar hasta mediados de mayo, Beto. Talavera y Moisés Muñoz. Falta mucho, ¿eh? No, falta mucho y hay que esperar. Dios no lo quiera, tampoco se lesione. Ah, sí, claro, claro. O sea, pueden pasar muchas cosas de aquí a que dé la lista definitiva. O sea, pero lo que decía Raúl, o sea, dio un paso gigante. Y no solo Ochoa. Yo creo que Ochoa fue el mejor del partido por lo que hizo. Pero casi todos los europeos demostraron que tienen que estar en la lista. O sea, yo tu ejemplo, Herrera tiene un buen partido. El mismo Moreno. A lo mejor el más titubeante fue el Chicharito, que casi no la tocó por ciertas circunstancias, ¿no? Pero a final de cuentas creo que también va a estar. Y Diego Reyes, a lo mejor no tuvo su mejor partido, pero no lo hizo mal. Y lo conoce perfectamente, Miguel. Y lo de guardado, guardado parece diseñado, parece puesto. Sí, claro. Señor, porque no le daban balones. Sí, muchas veces. Y luego empezaron a darle balones. De acuerdo. Fue guardado. ¿Les parece, señores, si revisamos lo que pasó en Atlanta el día de hoy? Sí, señor. O sea, es también que el nivel de Talavera, de Muñoz y de Corona va a aumentar. Sí, todo. Eso también hay que tomarle un poco. Todos son titulares, Raúl. México jugó con Ochoa en la portería. Rafa Márquez de Líbero. Los marcadores fueron Diego Reyes y Héctor Moreno. Los laterales, Paul Aguilar y Andrés Guardado. En la mitad de la cancha, Juan Carlos Medina, Luis Montes, Héctor Herrera. Y en punta, el Chícharo con Oribe Peralta. Fue el equipo que presentó Miguel Herrera. Al principio del partido, Manolo le costó a México tener la pelota. Fallaban muchos pases sencillos. Los agarraban mal parados. Y los nigerianos, los primeros 15, 20 minutos, fueron muy peligrosos. Sí, sí, eso lo platicamos en medio tiempo. Así fueron. Así fue la situación. Pero luego México empezó a agarrar su ritmo. Empezó a tener jugadas de gol. Que no había tenido hasta el minuto 22. Que dio un disparo de media distancia de Herrera, por cierto. ¿Verdad? Que fue la más peligrosa. Y de ahí hasta el minuto 25. Como decía Beto, Raúl y Fabián. Que hasta entonces empezó México a tocar la pelota bien. Y cambió el partido. Y yo pienso, para mí, el segundo tiempo fue todo México. Para mí. O sea, realmente jugó muy bien. Los cambios le resultaron mejor a Herrera que al nigeriano. O sea, ¿por qué? Porque se vio muy bien la selección también. Con los movimientos que hizo. Los dos chamacos adelante le hicieron bastante bien. Crearon opciones de gol. Y obviamente en la entrada de Guli Peña le damos más fortaleza a la ofensiva. Otra de Ochoa. Otra de Ochoa, Raúl. Se anduvo muy bien. ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho Pulido. Muy bien. Entró muy bien, Raúl. Atrevido. Se votaba muy bien. Y tiró un recurso muy importante en el fútbol. Cuando tienes una defensiva tan fuerte. Es votarte y tirar a la portería. Y la verdad. O sea, hacemos un resumen. El partido nos fue aburrido. Porque los tres porteros. Incluyendo los dos nigerianos. Y obviamente me hemos echado la figura. Fueron protagonistas del encuentro. No, totalmente. Faltó el gol nada más. Pero fue un partido donde tuviste llegadas. Ahora sí que las figuras fueron los arqueros. Porque anduvieron muy bien. Pero a mí también me encantó. Que todos los que entraron de la selección mexicana. Como decía Raúl. Le funcionaron. Todos. Entraron sabiéndose que se tienen que ganar un lugar. Lo que tú quieras. El mismo Aquino demuestra que es un jugador que entra. Y que de repente te puede funcionar más de cambio que de entrada. En el partido. Porque lo hace muy bien. Lo platicamos con Manolo. Hay jugadores que de repente si no arrancan un partido. Les cuesta mucho entrar de cambio. Y Aquino no es ese. Aquino lo hemos platicado acá. Viene. Es similar. Beto lo quiere ser el nuevo cabrito. El 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 cabrito. Ya lo hemos recalcado. O se dieron dentro de las circunstancias del partido. ¿Por qué digo esto? Porque hubo muchas veces. Lo vimos. Que pasó al ataque. Y que la pelota no llegaba a la posición de él. Como para poder llegar a desbordar. Muchas de las veces que recibió el balón. Lo recibió con un rival de frente. Así sea. A 15 o 20 metros de él. Entonces tenía que avanzar o cerrar la pelota. Abrió espacios. Creó situaciones por el costado. Muy pocas veces se la dieron para que pueda desbordar. Creo que fueron en dos las últimas que pudo llegar a desbordar. Y en las anteriores a veces tuvo que ir hacia el centro. Que lo hizo bien. Rafa Martes tenía el balón sobre el lado derecho. Como para salir jugando. Y lo que hacía inteligentemente era meterse hacia adentro. Para que Montes en el primer tiempo pudiera llegar a recibir. Las pelotas no llegaban a destino. Los movimientos de guardado me gustaron mucho. No paró de ir y venir. Lo vimos. Todo el partido fue vino. Que es decir que físicamente está bien. Y algo interesante que me decías. Dentro del partido. Cuando estábamos viendo ahí en el palco. Decías. Porque se puede apreciar. Esa es la ventaja de estar en la cancha. Se pueden apreciar todos los movimientos que pretenden los técnicos. En este caso Herrera. Sobre todo en la línea de tres. Que decías bien marcado. Veíamos a Rafa. A los dos centrales. Tanto a Reyes como Moreno. Y veíamos a los dos carrileros. Tanto del lado derecho a Aguilar. Y ha guardado. Subir al mismo tiempo. Y dejar esa línea marcada de tres que le gusta Herrera. Como decís. En la cancha se puede llegar a ver mejor. Para mi gusto. Insisto en lo mismo. Hay una gran diferencia entre una línea de tres y una línea de cinco. La línea de tres. Insisto. Para mi gusto. Representa ser un equipo más ofensivo. La de Miguel es línea de tres. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Aguilar como Guardado. Pasaban a jugar prácticamente como volantes. Tenga quien tenga el balón desde atrás. Cruzaban la media cancha. Cruzaban la media cancha. Eso quiere decir que formaban prácticamente una línea de cuatro volantes. Y hasta cinco a veces. Si no se soltaba Montes o cuando se soltaba Montes quedaban cuatro en la mitad de la cancha. Y hacía un tres, cuatro, uno, dos. O a veces con tres y cinco en la mitad de la cancha. Para pelearla más y desde ahí despegar con los dos adelante. Desgraciadamente lo que no vi fue una coordinación o una llegada clara para los dos adelante. El Chicharito y Peralta tuvieron muy poca actividad. Y esto tuvo que ver con la poca generación de juego a la ofensiva que tuvo el equipo mexicano como para tratar de llegar en paredes. Un par de pantallas. En esa me la habías marcado vos. Una muy buena que hizo Peralta. Que hizo Peralta. Otra que se tira bien el Chicharito atrás. Ideal pase para Aguilar pero el centro viene muy malo y en Gemá termina tirando la pelota al córner. Después de eso me pareció ver muy poca generación. Y tiene que ver y lo justifico con el poco conocimiento entre los jugadores. O sea, le faltó generación de tres cuartos de cancha hacia adelante. Ese aspecto te quedó a deber la selección. Sí, pero lo entiendo. Un día y medio de trabajo y prácticamente no fue trabajo. A destacar por supuesto, cuando lo hemos señalado históricamente a México le ha dolido la pelota detenida. Creo que se defendió bien. También habrá que señalarlo. Pero también se trabajó bien la pelota en ataque. Muy bueno. La pelota en ataque. Dos pelotas la ganó solo Rafa. Una de cabeza. La otra que vino un rebote y la terminó pateando. Las dos pelotas. Gran intervención en el Gemá. Un arquero ya figura en este tipo hace muchísimo tiempo. Y se vio en otras que no llegaron a destino. Que estaban bien. Que estaban coordinados. Que sabía para dónde tenía que ir cada uno de los compañeros. Cuando el centro venía. Ya sea desde la derecha o desde la izquierda en algún gol. Javier Hernández que abandonó. Jugó los primeros 45 minutos. Ya no entró a la segunda parte. Qué sabor te deja el Chícharo. Decías tanto Oribe como él. Pero nos enfocamos individualmente a Chícharo. Yo creo otra vez tuvo poca participación. No estuvo muy activo. Pero más que nada se puede culpar a la poca llegada que tuvo. La poca generación de juego que tuvo el equipo mexicano. Pero a la vez lo rescato. O termino rescatando lo positivo de siempre el Chícharo. Corriendo, luchando, yendo a todas las pelotas. De repente vimos 20 metros que corría sobre el portero. Cuando la pelota estaba ya prácticamente en los pies del portero. Como para salir y apretarlo encima de él. Tratando de pelear cada balón. Aunque insisto. Ese es un agregado del Chícharo. Porque la realidad es que el Chícharo tiene que meter goles. El Chícharo tiene que estar en el área. No me decís Peralta. Va a pelear todas las pelotas. Así ya conocemos que pelear todas las pelotas. Pero necesito que el tipo esté en el área. Si me decís de Denigris o de Pulido o del que sea. El centro delantero tiene que generarme gol. O situaciones de gol. Bueno, lo otro sabemos que el Chichet lo tiene y de sobra. Estamos yendo jugador por jugador. De los de Europa. Los mexicanos que jugaron en Europa. Porque esa fue la pregunta que le hicimos al público. Por eso estoy preguntando. ¿Cómo los viste? Diego Reyes. Ya hablaban los compañeros también de Diego Reyes. Yo coincido. Coincido. Por momentos de repente yo creo que lo dijo Beto. Beto fue el video. Sí. Que lo vio un tanto dubitativo. Tendrá que ver con... No fue su mejor partido. No, no. Pero se ve que tiene las condiciones. Tiene las condiciones. Y me gustó el hecho de verlo. Estar escuchando a Rafa con los movimientos que tenía que llegar a hacer. Se vio clarito que sí. Moreno siempre lo mismo. No juega nunca un 10 y no va a jugar nunca un 4. Parejo. Mantiene el nivel. Parejo. Héctor Moreno. Sí. Bueno. Ahí está entonces este detalle de los jugadores mexicanos que militan en Europa. André. En el análisis de lo que nosotros pudimos apreciar desde el palco aquí en el Georgia Dome. Muchas gracias Alex Ruso. Un abrazo. Ahorita volvemos con ustedes. Manolo. Estamos en presencia de un histórico de la selección mexicana como es Javier Hernández. Es el tercer máximo goleador en la historia de la selección nacional. Con la edad que tiene es muy probable que rebase y se convierta en el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. El Mundial está tres meses. No juega en Manchester. Y hoy lo vimos mal. ¿Qué hacemos con el chícharo? Bueno, lo que necesita el chícharo es primero que se acoplen los de fuera. Porque lo que necesita son balones. En el segundo tiempo sí hubo más llegadas por los extremos. Si no llega a los extremos y se entra en el chícharo, no es. No es el fútbol para el chícharo. Por eso me pareció acertado el cambio. Porque obviamente Pulido tiene más movilidad que el chícharo. Y puede ir inclusive a los lados que no es lo del chícharo. Sin embargo, lo que mencionó, por ejemplo, Brailovsky ahora, el ruso, es precisamente que descuidaron a Guardado. No le dieron juego a Guardado. Ya cuando entra el Gurit Peña, ya jugó más con Guardado. Y Guardado se vio bien. Y hubo centros peligrosos. Que si no tiene centros, el chícharo, lo vas a ver anulado. O sea, no tiene llegadas por fuera, el chícharo no existe. O sea, no atraviesa por su mejor momento y no está jugando en Inglaterra. Pero tú sí lo llevarías en tu lista de 23. Sí, yo no veo por qué. Porque te voy a decir una cosa. Se le ve que va a tener llegada esta selección. Y va a llevar por los lados. Va a tener llegada. Fíjate que me voy a adelantar, pero estoy seguro que el más criticado del día de hoy, por la gente, por el público en general, va a ser el chícharo. Sí. Estoy convencido. Pero lo comentaba Manuel, lo comentaba el ruso. Las circunstancias del partido son diferentes en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Entonces, también habría que tener eso en cuenta. Ahora, hay otra cosa. Sí le afecta no jugar. Sí, no, no. Se nota. Esto es una realidad. O sea, lo reciente. Nos damos cuenta cuando está en la cancha. Le falta ritmo de juego, Beto. Pero eso es normal. O sea, si no estás jugando, siempre te va a hacer falta. Y bueno, y se nota. Pero yo, si me dices, yo sí lo llevaría a final de cuentas. Y creo que va a estar en la lista definitiva. Porque es un tipo con experiencia. Que aunque no fuera titular, te puede entrar también de cambio. Porque lo hace de maravilla. Se mata. Va a ser buen grupo. O sea, entonces va a estar. O sea, no sé. Te digo, eso es lo que le perjudica para pelear a lo mejor el puesto titular. Porque no tiene ritmo de partido. Y si sigue sin jugar de aquí al Mundial, pues sí va a llegar en desventaja a los otros delanteros. Si te puedes dar cuenta, como en el Manchester, no lo mete. Y no lo mete porque no quiere. Porque no le da la gana. Nada más. Sí. Cuando Ferguson lo metía en los segundos tiempos, le resolvió el partido. Y metía goles. Sí. ¿Por qué no lo mete ahora? No lo sé. Pero donde está en Manchester. O sea, ya no está. Tiene los mismos jugadores, ¿eh? Que ha tenido siempre. O mejor, porque llegó a Bambé. Sí. Tiene mejor equipo, tiene mejor plantel. Acuérdate que aquí discutimos, cuando me tocó la fortuna de estar aquí, y discutimos que se debe ir el Chícharo o no, y yo decía que se vaya. Sí. Porque no va a jugar. Sí. Como va a Perci. Jugó con Ferguson. Pero apenas salió Ferguson, ya no jugó. Entonces, para entrar en los segundos tiempos el Chícharo, ahí podría hacer mucho daño también, porque entra con la misma fuerza y lo van a cuidar. No es lo mismo estar jugando en el Manchester, ¿verdad? Aunque no juegues, ahí estás. Ahora, sí. Aún no jugando, sigue teniendo características diferentes a todos. O sea, es el único que... es el único rematador de área que tenemos, ¿no? Porque Oribe puede hacerlo ahí, pero también puede salir del área. Pulido, ya lo vimos, que la verdad me encantó el día de hoy, pero el Chícharo es especialista, ¿no? De que lo que dice Manuel, el partido lo vas a perder 1-0, que entre el Chícharo, ¿no? Sí. Ese es el relevo de oro, pues. Quiero que empecemos a dar una vuelta por los vestidores de la selección mexicana de fútbol. Rubén Rodríguez está con Jesús Corona. Oye, pregúntale que entreviste a Memo Ochoa. Sí. Ochoa, ¿cómo te va de este partido? ¿Cómo viste personalmente a Ochoa? ¿Ese es lo importante y que a ti te importa, digámoslo así? Pues me importa todo. Me importa la selección. Eso es lo que me importa, que le vaya bien a la selección y qué bueno, ¿no? Por él y por el grupo. Creo que sirvió bastante este partido. Se va a buscar saltar mayor provecho. Y así fue. Yo creo que todos vinieron comprometidos. Es algo muy importante. Es obvio que no íbamos a ver fútbol el día de hoy. Iba a ser como un examen individual. ¿Cómo viste todo el equipo desde afuera? Bien, yo creo que con muy buena actitud. La verdad que todos colaborando, solidarios. Imágenes en vivo desde el vestidor de la selección mexicana de fútbol. Ahí están las palabras de los primeros que empiezan a abandonar. Los jugadores van en este momento al hotel de concentración. Van a cenar, duermen. Y mañana por la mañana los europeos a sus respectivos clubes. Los mexicanos al Distrito Federal para llegar a sus clubes y a ver si juegan el fin de semana. Recordando que tenemos cuatro partidos el viernes. Cuatro partidos de liga tenemos el viernes con esta luna de Atlanta. Nos vamos a una pausa y volvemos. Abandona de a poco la gente el Georgia Dome. Los autos caminan a los alrededores para buscar medio de transporte, regresar a sus casas. Se van contentos. Vieron a la selección con un empate en esta fecha FIFA ante Nigeria. La gente pasa por acá, nos saluda. En fin, estaremos comentando lo que hemos convivido también con las personas siempre muy amables. Aquí en los Estados Unidos nos tratan muy bien. Pero vamos a seguir escuchando reacciones después del partido. Javier Aquino, el de Oaxaca, el que milita en Villarreal, igual que Giovanni Dos Santos, que no pudo venir por lesión. Aquino jugó en el segundo tiempo. Lo escuchamos. No, la verdad que no tengo conocimiento. Yo siempre he respetado las decisiones de los entrenadores. Y si me tocó estar en el segundo tiempo, pues quizá porque así era mejor para el equipo. Siempre hay que buscar el bienestar del grupo y hay que apoyar siempre los compañeros que están dentro también. ¿Si vale la pena jugar con estos 45 minutos? ¿Ahora si vale la pena venir y jugar 45 minutos? Para mí siempre ha valido la pena venir a la selección. Siempre he estado entre mis planes, siempre he estado en mis metas como jugador, con sueños, en mis sueños. Todo siempre vale la pena estar en la selección. Para mí es muy importante y es un orgullo estar aquí. ¿Te inquieta que el equipo no llegara a los brazos? No, yo creo que nos faltó un poco de puntería. No tuvimos ahí opciones, generamos de cara a gol, pero nos faltó meterla y estar un poco más finos en el último pase. Javier, ¿te inquieta que de los que vinieron de Europa, puede ser el único que no empezó, cuando había dicho Miguel que quizá quería verlos a todos? ¿Te inquieta que a ti te mandó para el segundo? Sí, pero no me inquieta ser tranquilo. La verdad que, como te dije, respecto a la decisión de Miguel, si él lo vio de esa forma yo estoy tranquilo. Quizás será lo mejor para todos. Yo fui 45, Hernández también 45 primero, pero después, no sé, de verdad lo mismo. Yo los minutos que me dieron traté de hacerlo de la mejor forma y me voy tranquilo con lo que hice. ¿No tiene explicación por qué? No, no, yo creo que no tendría por qué, ¿no? Él es el entrenador, al final de cuentas, él puede poner su formación y todos debemos respetar. Y como te mencionabas, un apoyo para el compañero que está adentro también. No me puedo enojar porque no me ponga adentro, entonces sería una falta de respeto para el compañero. Sí, no como ahora, ¿eh? Javier Aquino entró en el segundo tiempo, ya analizábamos a los titulares que militaban en Europa, ya me diste tu punto de vista, ¿qué te pareció Javier Aquino cuando ingresó? Todo lo que lo viste, ¿te gustó o no te gustó? Sacó a Montes, ingresó Javier Aquino, lo colocó por derecha, donde estaba jugando Herrera, Herrera se fue a la izquierda y quedó Medina en el centro, ¿no? Sí, aunque Aquino empezó en esa posición y se fue inclinando más sobre la raya, que es lo suyo, sobre el costado derecho, para tratar de desbordar. Mucha movilidad, muchísima movilidad. Cuando vio que venía por Aguilar, lo que hacía era cerrarse hacia el centro, intentar de buscar por la espalda del laterales, en ese caso como para que le den el pase, no participó demasiado dentro del juego, sí hizo un par de jugadas, sirvió una muy buena dentro del área, recordemos sobre el sector derecho, que terminó pasando por atrás de él pulido. Y que hizo una pausa, que aguantó. Exactamente, que fue buena la pausa. Me gusta Aquino porque a mí me parece que es un tipo que puede ser sumamente desequilibrante, un revulsivo, Manolo Lapuente le gustaba hacerlo con el cabrito, ¿te acordás? Sí. Y me parece que Aquino puede llegar a hacer eso en cualquier partido. Entrando, entrando. Entrando, y hasta jugando 20, 25, 30 minutos, y hasta no más, pero un tipo que le puede llegar a dar un cambio, un giro al partido, porque es un tipo que encara constantemente, que es rápido, que es habilidoso, y que le gusta trasladar la pelota. Bueno, Javier Aquino, que incluso, yo siempre lo he comentado, lo he comentado varias veces, que tuve la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos, de ver en los partidos detalle a detalle a los jugadores en el estadio, y el que más llamaba la atención, lo que fue casi de principio a fin del torneo, de la prensa y de la gente que iba a los estadios a ver, el que más les llamaba la atención de México era Javier Aquino. Porque mostraba, además de que mostraba ese atrevimiento, también hacía muy buenas coberturas en defensa. Se mostraba sacrificio. Y coincido, puede ser una pieza muy interesante para el técnico nacional. André, volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Alex. Saludos, Ruso. En mayo, ¿van a estar mejor o más cansados que ahora? No, yo creo que van a tener tiempo de descanso. Además, son atletas bien preparados. Lo que se ve, es lo que se vio, ¿verdad? El mismo Guardado puso el ejemplo. Fue, vino, yo no pienso que estén cansados. No, no, no. Van a llegar cansados, pues se van a reponer. Yo creo que la motivación del Mundial Beto Tejala, ¿no? La motivación del Mundial Tejala. Y además, ninguno está jugando tres competencias, como el Barcelona, el Madrid, Champions. Van a llegar y con la motivación, lo viste lo que decía Manolo hoy, Guardado hace un viaje larguísimo y aguantó el partido y vuelta, y a lo mejor no está jugando tanto en su equipo hoy en Alemania, ¿no? Entonces, yo no creo. Por lo menos la selección mexicana va a llegar bien físicamente. Con el debate abierto de la portería de la selección mexicana, volvemos a vestidores con Moisés Muñoz. Gracias, estamos con Moisés Muñoz. ¿Cómo viste, Memo, Ochoa, esto cierra más en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo? Muy bien, definitivamente. Creo que hay muy buen nivel en la portería mexicana. Y como tú lo mencionas, esta pelea, esta competencia por ese puesto, ha estado así durante ya mucho tiempo, ¿no? Y creo que es bueno para todos, porque a final de cuentas México va a contar con un excelente portero en el Mundial, sea quien sea. ¿Valió la pena entonces venir con los europeos y con estos 15 mexicanos? Esta fue la prueba de fuego para ellos y para ustedes también. Creo que como lo había mencionado, Miguel, no creo que esto haya sido una prueba. El nivel que se ha mostrado es el que se viene mostrando en los últimos partidos con selección mexicana, ¿no? Independientemente de quién está en la cancha, se ha mostrado un buen nivel futbolístico. El día de hoy, lamentablemente, no pudimos llevar a la victoria, también gracias a la actuación de los porteros rivales, pero creo que tuvimos varias oportunidades de gol claras y eso mostró un buen nivel futbolístico por parte del equipo mexicano. Te repito, independientemente de quiénes sean los que están en la cancha, se ha mostrado un buen nivel. Después de esta actuación de Memo, ¿te sientes seguro con un boleto en la bolsa para Brasil 2014? Yo creo que ninguno de nosotros nos hemos sentido seguros en ningún momento. Jamás hemos declarado esto, ni Chuy, ni Talavera, ni Memo, ni un servidor. Hemos declarado que nos sentimos seguros. Creo que la pelea ha estado cerrada durante ya hace mucho rato y al final la decisión la tiene Miguel y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir mostrando el nivel que hemos mostrado. ¿Cómo han visto los europeos? Bien, creo que se acopló muy bien el grupo, el equipo. Solamente se tuvo un entrenamiento que fue el día de ayer. Se vio muy bien el equipo en el entrenamiento y el día de hoy se repite esta buena actuación ahora contra la selección de Nigeria. Que te repito, no pudimos lograr el triunfo, pero se sacó un resultado creo que bueno para el equipo mexicano porque al final de cuentas no se pierden. De todas las posiciones, la de la portería quizás es la lucha más peleada en esta selección de cara al mundial por el nivel que tienen todos los jugadores. Sí, creo que hay muy buen nivel en todas las posiciones y en todas las líneas. Definitivamente se ha hablado mucho de la portería porque son únicamente tres lugares para cuatro porteros. Creo que así se ha cerrado la competencia, pero realmente en todas las líneas hay muy buena competencia y muy buen nivel. Por eso podemos estar seguros de que va a haber una muy buena participación de la selección mexicana en el próximo mundial. Raúl, aquí el porqué Guillermo Ochoa es el hombre del partido. Sí, mira esta por ejemplo, yo creo que esta es de las más complicadas por la velocidad, sale muy bien. Ya él rechaza el balón en la línea del área chica, chica muy bien y la velocidad con la que viene la pelota. Esta también es muy buena, más complicada la primera. Pero sobre todo la seguridad que transmitió, la seguridad, hay una por ahí, son terribles, porque no sabes, te la encuentras ya cuando pasó al defensa. Hay un centro que a lo mejor la ataca mal, Raúl, pero la termina sacando. Y este es, la verdad, un golpazo, un rodillazo en la nuca. No te voy a decir que es de mala leche, pero se pudo ver. Yo creo que aquí sí hay un poco de mala intención. ¿Del nigeriano? Sí, del nigeriano, creo que sí. Pero se vio, ¿sabes qué le va a ayudar a Memo? Yo no sé la decisión que va a tomar Miguel Herrera, pero viendo a Memo Ochoa hoy, Memo en una situación comprometida respondió. Claro. Y eso se le queda grabado al técnico. Sabiendo que no es de las preferencias del entrenador. Y de la gente, porque hoy en día están cuestionados. Entonces, y eso pesa más, impresiona más. Eso que dice Fabián es muy cierto. Cuando Ochoa fallaba en la selección, la gente se le iba con todo. Exactamente. Y ahora, bueno, pues creo que tendrá reconocimiento de la gente. En cualquier momento tendremos a Miguel Herrera, el técnico de la selección mexicana, compareciendo ante los medios de comunicación. Imágenes en vivo desde Atlanta. Volvemos a la última palabra. Imágenes en vivo desde el Georgia Dome en Atlanta, donde la selección de México empató a cero con la selección de Nigeria. La gente sigue aquí, a los alrededores. Espera un saludo al señor Raylovsky. Quieren fotos con él. Pero bueno, eso será más adelante, porque escuchamos ya a Miguel Herrera. Las palabras del director técnico de México. Después de este partido, vamos a escuchar. Muy buenas tardes para nosotros. Sí tuvimos unas oportunidades claras. Ellos también, hay que reconocer. Tuvimos un solo día de trabajo con la gente que viene de Europa. Difícilmente, en un día de trabajo, puedes lograr lo que estamos pretendiendo. Pero el equipo se vio bien. Nos faltó un poquito de puntería. Hoy, los arqueros, todos los arqueros, hicieron que no cayeran los goles. Buenas tardes. Sí, sí, fue un buen juego. Es un buen oponente en Nigeria para nosotros hoy. Hay oportunidades en ambos lados. Solo tuvimos un día para trabajar con esta equipo. Y creo que la equipo se ve bien. Y los golekeepers tuvieron una buena performance, ambos de ellos hoy. Vamos a ir al tercero con el señor en el blanco. Gracias. Gracias. Mira, todavía falta mucho para poder decir Quienes son De un equipo muy bueno Muy entregado Nosotros que han jugado Para empezar a poder Llegar a esa lista con Mayor porcentaje de poder ver Quienes van a ser los 23 Y estoy seguro Estoy seguro que si le juegan de esta forma Con mucho más trabajo Y que tengamos con ellos Vamos a pasar en Europa En el siguiente juego De lo que vimos hoy Digo, desafortunadamente el siguiente juego Tendremos que hacerlo con la pura gente De la liga local De la liga mexicana Y no podemos contar con la gente que está en Europa Pero bueno Como siempre Esperemos hacer un muy buen juego Y ganar Lo importante es que Adelar esa seguridad Y esa convicción En la afición De que el equipo estaba trabajando Para hacer las cosas lo mejor posible Y llegar muy bien al mundial Y que no podemos contar con la gente que está en Europa Y que no podemos contar con la gente que está en Europa Nosotros no podemos contar con la gente que está en Europa Y en la Quito Y vamos con Rubén en la parte Y bueno Mira laики Buenas noches Estamos en vivo Para la última palabra Preguntarte Cuando llegaste A la selección Dijiste que los europeos Deban a ser base Tal vez 4 o 5 Y vas a llevar en la Copa del Mundo, ¿qué tanto ha cambiado y para tu siguiente lista con europeos, que va a ser hasta por ahí de mayo, que va a ser prácticamente esta tienda de sal mundial, ¿cuántos vas a llevar y quién está sorprendido el día de hoy? Yo en ningún momento dije que iban a ser tres o cuatro estábamos viendo la posibilidad de ver cuántos se sumaban y cada día queríamos ver mucho más competencia dentro del grupo hoy me dejó muy grato sabor de boca que sí está esa competencia que hoy vinieron los mexicanos que están en Europa y demostraron su calidad, su entrega su determinación, igual que lo que vienen haciendo los muchachos que habían utilizado yo en los partidos anteriores hoy me voy con más dudas buenas de las buenas de tener un grupo bastante amplio y de tener en mi cabeza una lista no de 23, sino de más gente que obviamente tendré que reducir a 23 nada más, pero el juego de hoy me dejó muy grato sabor de boca muy bien todos los que vinieron y obviamente los que entraron de cambio los que iniciaron ya los tengo claros pero vamos a ir descartando gente conforme avanzando nombres Miguel, buenas noches Alejandro de la Rosa estamos en fútbol picante Miguel, más allá de los temas personales o particulares que ya hablabas de guardado estabas tal vez particularizando desde que se firma este partido decías que era además una prueba para saber qué te puede presentar Camerún dónde te puede hacer daño en el tema colectivo qué tienes que trabajar para hacer daño y qué tienes que trabajar para que Camerún no te haga daño qué conclusiones sacas de un rival similar a lo mejor en lo físico en la potencia pues tenemos que trabajar más obviamente en el conjunto en el recorrido de líneas en los trabajos de poder defendernos mejor de esas pelotas que filtrabas que entre una línea 5 difícilmente deben entrar pero reitero con un día de trabajo también difícilmente lo puedes lograr para hacer daño me parece que hoy nos presentamos bien tanto en el balón parado como balón en movimiento tuvimos muchas oportunidades generamos oportunidades de gol nos faltó ser más certeros pero me voy tranquilo reitero con poco tiempo de trabajo la adaptación de los mexicanos que están en Europa a la forma de jugar y al estilo que yo pretendo digo no es que sea de otro mundo pero bueno solamente me gusta jugar de una forma y ellos lo asimilaron y lo hicieron lo mejor posible y creo que hoy es un partido bastante bueno bastante atractivo Luis en el lado derecho Vector 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 Las palabras de Miguel Herrera el piojo en conferencia de prensa confirmando lo que habíamos analizado lo que habíamos percibido de este lado lo que pudimos ver en el palco sobre todo lo que mencionábamos de la pelota detenida se ve que hubo trabajo le gustó a Miguel Herrera como se trabajó como se defendió donde se le ha hecho daño a México se defendió bien y como atacaron también con pelota detenida o sea se ve que trabajaron y rescato lo que dice y que muchos técnicos deberían de salir de esa manera me voy con más dudas que es bueno yo diría que esas dudas son mejor sabor de boca porque si tenía alguna duda con respecto a algún jugador que me iba a citar posiblemente hoy le dejaron esa incógnita como diciendo en una de esas sí tengo que citarlo en una de esas sí tengo que llamarlo por eso este me parece que el partido le sirvió de mucho a Miguel el partido le sirvió de mucho a los jugadores porque algunos posiblemente pudieron haber dudado ellos de que si iba a ser el último llamado y hoy por lo que hemos visto hay una manica un poquito más grande y se le abre la oportunidad de que lo sigan viendo a muchos de estos jugadores bueno regresamos con ustedes André después de que escuchamos a Miguel Herrera para que opinen sobre las palabras del Piojo Herrera que se va con más dudas y queda con buen sabor de boca muchas gracias Alex Russo en un momento volvemos con ustedes yo quisiera hacer rápidamente un ejercicio en la mesa uno por uno breve uno por uno de los jugadores Ochoa muy bien Manolo muy bien Beto muy bien Manolo Raúl lo mismo todo igualito Polo Aguilar bien bien cumplió cumplió Diego Reyes más o menos regular 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 también Rafa Márquez bien bien yo regular Rafa creo que puede tuvo algunas equivocaciones que puede haber costado creo que Rafa puede dar mucho más Raúl bien bien Héctor Moreno bien regular regular bien le faltó un poquitito Andrés Guardado para lo que venía mostrando bien me gustó la la dinámica y el compromiso que adquirió con la selección Manuel bien me gustó su actitud mucho si Raúl si le hubieran dado balones hubiera estado mejor pero bien aquí entramos ya temas un poquito más polémicos Juan Carlos Medina me gustó te gustó me gustó ordenó fue arriba distribuyó bien en un momento estuvo bastante solo y salió adelante Manolo es difícil la posición en que lo pusieron solo así es que yo creo que está bien ¿Meto? yo también difícil porque de repente solo de repente se iba mucho y no le ayudaban pero al final le cuentas bien Raúl si yo creo que cumple hay jugadas que marcan a un futbolista en un partido hay una en donde tiene que entrar a trabar con todo y saca la pierna y hay una jugada de peligro para México Héctor Miguel Herrera de menos a más y terminó bien de menos a más y terminó bien Manolo bien Beto yo también creo que lo empezó como nervioso presionado como era su prueba pero al final terminó muy bien Raúl también igual de menos a más nos falta de medio campo para adelante los que ofenden los que atacan los que desequilibran eso lo platicamos después de unos anuncios en la última palabra para eso fue este ensayo de Miguel Herrera le sirvió insistimos en que pues le generaron jugadores que a lo mejor no los tenía o que estaba dudando pues ahora le generaron más dudas a estos jugadores aunque a Diego lo tenía aunque Diego lo tenía sin contarlo lo tenía que conclusiones te llevas porque ya tenemos que empezar a despedir desde acá desde Atlanta mira de lo más positivo las palabras de Miguel diciendo me generaron más dudas perfecto cuando un técnico te dice me generaron más dudas quiere decir que tiene más jugadores para poder llegar a elegir que lastimosamente algunos van a quedar fuera te quedas entonces con esa parte perfecto que va a tener con que trabajar yo creo que también lo rescatable cosas interesantes a nivel individual y que bueno que se generan dudas en cuestión de la portería si ya una vez más cortesía el señor Vailovsky me echó a andar la gente a través del Twitter se calentaron se calentaron los ánimos conmigo yo no te eché a andar a nadie vos decís y tenés tu argumento como conclusión yo tengo otro argumento y la gente se volvió con contra tuya como conclusión ya para terminar si me permites y con eso también despediría si ustedes están diciendo que Ochoa porque la tuvo una muy buena actuación es el mejor pues tendría que estar de titular en la Copa del Mundo bueno lo decidirá el técnico va lo decidirá el técnico si o no si si pero lo decidí es el mejor tendría que estar como titular en la Copa del Mundo el mundial titular 98 días hablando 98 días crees que hoy te digan el titular André despedimos despedimos desde Atlanta Alex Russo un fuerte abrazo gracias por todo y una última aclaración aquí nadie dijo que Ochoa fuera el mejor lo que todo mundo está de acuerdo es que Ochoa tiene que ser uno de los tres porteros que vaya con México a la Copa del Mundo de Brasil que guapos se ven así la verdad la verdad mis respetos con esos gorritos valientes todo salió perfecto un abrazo señores saludos Dios buenas noches en Atlanta se acabó la fecha FIFA nos vamos hasta finales de mayo gracias a todos gracias por vernos un fuerte abrazo a continuación Central Fox chau 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 ¡Gracias!